Luciano Lescano va a jugar el Panamericano Sub-12, que se va a realizar en Nicaragua en el mes de octubre. Este torneo es clasificatorio para el Mundial. Los cinco mejores equipos de este Panamericano clasifican para el Mundial. Luciano va a representar a la Argentina en béisbol. Nicaragua en divisiones menores, formativas, tiene un excelente béisbol como todo Centroamérica. En Centroamérica se vive con mucha pasión, se juegan los Juegos del Caribe. Soy Luciano Lescano y tengo nueve años. Los veía a los chicos como jugaban. Y le dije a mi mamá si podía venir, me dijo que bueno, vinimos y jugué. De todos los chicos que hay acá, tuve la suerte de quedar convocado en la selección. Él jugó en la categoría preinfantil. Fue seleccionado de más de 40 chicos para representar a la Liga Metropolitana de Béisbol. Juego en la posición pitcher y short. El pitcher lanza la pelota. Y el short cuando viene la pelota se la tira a primera. Me siento orgulloso por jugar con la camiseta celeste y blanca. Y representar a Berazategui. Los chicos se entusiasman porque ven este deporte y lo ven en la televisión. Y lo mismo que ven en la televisión ellos lo pueden practicar acá en Berazategui. Tener a tan corta edad, tener posibilidades de jugar una selección argentina. Si con el tiempo esto se sigue manteniendo, tenemos grandes expectativas de algún día meter a algún jugador en las grandes Ligas.